Esta vieja y austera casa, construida en foro, es parte de las locaciones que la directora Lucía Carreras utiliza para filmar la película Tamara y la Catarina. Lucía Carreras describe esta cinta como el encuentro de dos soledades, dos mujeres marginadas que viven en la Ciudad de México. Por un lado tenemos a Tamara, una mujer cuarentona con retraso mental que por azares de la vida termina cuidando a una niña. Desde hace tres años la actriz Ángeles Cruz trabaja en la construcción del personaje. Trabajé muy de la mano con Lucía, escarbando como las entrañas del personaje, el alma del personaje, la fisicalidad del personaje, es un personaje muy complejo, yo siempre me siento como en la tablita a punto del abismo con este personaje, pero siento que ese es el reto, como actriz es un reto padrísimo. Su contraparte es Doña Meche, una anciana solitaria que se gana la vida vendiendo quesadillas en una colonia popular. Sus vidas entrelazan mientras buscan a los padres de la pequeña. Me llamó para hacer el casting y me dio mucho gusto que fuera para un personaje importante, creo que es mi primer coprotagónico en mi vida, entonces también eso se agradece. y hicimos el casting y me parece que cumplí lo que ella quiere. Tamara y la Catarina es un proyecto honesto que retrata una realidad ineludible, una producción que ha unido el esfuerzo de un gran grupo de profesionales, incluidas las actrices protagonistas que se han entregado en cuerpo y alma. Noticias 22, Julio López.